Música Y ahora que ha llovido entonces la calle, la mayoría no se puede transitar por ella y a pies hay que transitar, confunden los pies porque entonces hay demasiado dolor Esas son las condiciones que tenemos aquí en Los Espinos donde después de la asamblea regional que se realizó el día 25 y en la cual se decidió volver a las calles desde las distintas comunidades para entonces ir en orden ascendente hasta volver a escalar a la huelga porque ellos no han hecho nada y lo único que no han dejado es eso entonces ya comenzaron Los Espinos, nosotros aquí el próximo miércoles tenemos una asamblea en Vitevalle y de esa asamblea van a salir acciones porque estas autoridades únicamente simulan y en los medios de comunicación informan que están haciendo y no hacen nada Mamá Tengó y yo han informado en varias ocasiones que lo están afectando y Mamá Tengó no tiene ni acera ni contenidos